Tengo esta camiseta de Loma Negra, que es tremenda, y tengo también a Pablo Palay, aquí a mi derecha. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Seba? ¿Cómo va? ¿Vos la viste? Mirá, tocá lo que es esto. La parte, en nuestra incursión en la liga, hicimos el homenaje, también que no fue Loma Negra, fue a la selección de la barría, pero participaron casi todos los jugadores que vinieron en esa época, y se hizo en Loma Negra, por otro lado, los 40 años del campeonato de la selección de la barría se hicieron en Loma Negra y obviamente hicimos una réplica de la camiseta de la selección en aquella oportunidad y se la dimos a todos los jugadores que vinieron. Este es un premiazo, ojalá que lo puedan aprovechar, pero bueno, necesitamos que se vayan a conectar ahí, que lleguemos a los 100, como venimos haciendo todos los programas, espero que hoy no sea la excepción. Arrancamos un poco más temprano porque juega Boca, bueno, ¿qué va a ser? ¿A vos no te importa mucho que juegue Boca? Sí, lo miro, lo miro, hay veces que hay que divertirse un poco con el fútbol. Está bien, está bien. Está bien, bueno. Bueno, ojalá que nos dejes títulos, así como ese que decís recién, ya que me vas a ningunear con el tema de Boca. ¿Cómo quedamos afuera? ¿Cómo quedamos afuera? Dios mío, ¿cómo quedamos afuera en la Sudamericana? Bueno, nos queda el campeonato nada más, entramos por la ventana en el Mundial de Clube. ¿Cómo que tenés Copa Argentina? Copa Argentina contra Talleres, veremos. Ver si entran en la próxima Sudamericana. Dios mío, pero bueno, ojalá que vaya remontando. Bueno, Pablo, primero gracias, gracias por venir. Sabemos que justo pasó lo que pasó y bueno, yo lo aclaré recién, pero también quiero que lo digas vos para que la gente no piense que estamos mintiendo. Nosotros te invitamos en la semana, sin saber lo que iba a pasar en el día de ayer, y la verdad es que estábamos ahí, ¿qué hacemos? Como vení, no vení, hacemos la nota con Pablo, porque tampoco queremos meterte en un compromiso ni hacer, como decíamos, leña del árbol caído, de un hecho que obviamente repudiamos todos, incluso vos también. Sí, de hecho te llamé a vos, porque en algún momento había tomado la decisión de no venir y dejarlo para una próxima, pero bueno, cuando decido no venir, sale. El flyer. El flyer, bueno, digo, no los podía dejar mal, estuve de este lado y sé lo que es cuando vos planificás una nota y que después te dejen plantado, pero bueno, la idea no era hablar de eso, era hablar un poquito de mi paso por la liga, de si vuelvo o no vuelvo al periodismo, de cosas más lindas, ¿no? Sí, 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 exacto. Desgraciadamente pasó esto y es un hecho de actualidad y me imagino que se va a tocar el tema, que lo vamos a hablar. No, o sea, no del hecho puntual, porque yo creo que no hay mucha vuelta que darle al hecho, o sea, es una agresión y obviamente todo el mundo repudia, yo no puedo pensar o creer que gente avale la violencia, porque, a ver, no sé, qué sé yo, podés dirigir mal, podés hacer buen periodismo, podés patear bien, pero la violencia es violencia y en cualquier ámbito, saquémoslo del fútbol, o sea, es violencia. Sí, a mí, por ahí me preocupa cuando uno lee comentarios y dice, sí, está bien, yo la violencia no la avalo, pero, y no, la estaba avalando entonces. Claro, el pero es... Y la estaba avalando, viejo. Es decir, la violencia está mal en todo sentido. Yo tengo un latiguillo que siempre cuando, lo hablaba mucho con los dirigentes y también con los jugadores, porque obviamente al ser, en el momento en que fui presidente de la liga, entonces, che, fíjate, el árbitro le va a errar igual que el 5, que el arquero y que el 9, le va a errar de la misma manera. ¿Qué hacemos con Melendiel? ¿Lo matamos a bollo? Claro. Porque erró el penal. Claro, sí, sí, sí. ¿Sabés la plata que le hizo poner a Boca a Melendiel? Porque erró el penal. ¿Y qué? ¿Lo tiró a errar Melendiel? ¡No erró! Está para eso. El arquero se come un gol. Y sí, se come el gol. ¿Perjudicó a su equipo? Sí, perjudicó a su equipo, porque se comió un gol. ¿Y qué? ¿Lo matamos al arquero porque se comió un gol? El árbitro le va a errar también. Entonces, en el comunicado de los árbitros, por ahí en el arranque del comunicado, dijeron, desde que somos árbitros se olvidan que somos personas. Y es una realidad. Se olvidan que son personas. Uno cuando va a la cancha, y hoy la sociedad está peor, está cada vez peor, uno va a la cancha y por ahí, que también por estar de este lado alguna vez, y alguna vez estudiamos reglamento, porque para ser periodista tenés que entender de reglamento, y que sabés de reglamento, vos escuchás cada barbaridad. Y vos decís, si supieras de reglamento primero, antes de hablar, y criticar, e insultar, pero, y a veces, justo ahora caímos en esto que pasó, ¿no? Pero a veces vos escuchás las cosas que se le dice al jugador rival. También. Y se lo agredes de alguna manera, y por ahí hasta se lo saliva, y vos decís, pará, mañana juega en tu equipo, recién arrancó el partido, no hizo nada todavía para que lo agredas de semejante manera. Ahora vos me decís, el rival es Borja, que te vuelve loco, el rival es Cabaña cuando jugaba en Boca. Cabaña. ¿Me entendés? Y sí, te dan ganas de meterte dentro del televisor, pero hay veces son pibes que, porque fueron a traer una pelota, ¡ah! Fijá, y no hizo nada. Entonces, tenemos que también ordenarnos como sociedad, y por eso cuando yo leo comentarios, dices, sí, pero, y no, la estás avalando. No pongas pero porque la avalaste. Sí, sí, no, no, por eso te digo que no hay mucha vuelta que darle a una agresión que, bueno, que repudiamos todos y que esperamos que alguien le encuentre la vuelta, y el problema está ahí, ¿no? ¿Cómo se sale de esta situación en la que estamos? Porque es difícil. Como presidente de la Liga, ¿te pasó tener algún hecho? Sí, ¿cómo no me va a pasar? ¿Cómo no me va a pasar? Pasó de cancha de enojo. 10 años le dieron al jugador que en aquel momento recurrió. Por ahí vi un comentario. Siempre al mismo. Siempre al mismo. Mateo, no sé qué. No, Mateo, no es siempre al mismo. La otra vez fue Lisandro Rodríguez. Esta vez fue besia. Esta vez fue besia. Por eso, y la otra vez también vi un comentario que no es siempre al mismo. Y si fuera siempre al mismo, también está mal. También está mal. Lo hinojo fue Lisandro Rodríguez. En aquella oportunidad, en el tribunal de pena, en aquel momento, en la de la Liga de Bolívar le dio 10 años. Después discutimos si está bien, está mal. Después discutimos. En aquel momento se le dio 10 años. Pasó en un partido de la B, en una final entre Espigas y... Sí, recuerdo. Y el Provincial. Entre Espigas y el Provincial, donde agredieron... Espigas de vuelta. Sí, fue en este caso un jugador del Provincial. Ah, Espigas. Que agredió a Cristian Arce. Yo hablo de agresiones a árbitros. Árbitros, sí, sí. Que agredió a Cristian Arce. Se le dio en aquel momento dos años y medio. O tres y medio. No recuerdo ahora. Al jugador en aquella oportunidad. Después pasó, estando nosotros, en algún otro partido con Abel Veneciano. No recuerdo el partido, pero fue un hecho menor. No llegó a tanto, pero también hubo una... Sí, más vale. Nos pasaba a nosotros también. No es culpa de los que están ahora. Exacto. A eso quería llegar. No lo podemos corregir. No lo podemos corregir. No lo pudimos corregir. No lo pueden corregir. Y no lo van a corregir. Es imposible corregirlo porque la gente no entiende. La gente no entiende que el árbitro es una persona que se va a equivocar. Se va a equivocar igual que vos. Yo tengo un amigo que fue árbitro. Una vez hizo algo que estuvo muy bueno y muy cómico. Él dirigía un partido X y una persona de atrás. Eh, fíjate. Pero arrancó el partido. Hasta el minuto 90 lo insultó todo el partido. Es decir, ¿cuántos errores podés cometer para que te insulte de minuto 1 al 90? ¿Qué hizo este árbitro? A ver, ¿cuándo trabajaba? Se fue al trabajo. Trabajaba. Si esta persona que hizo eso está escuchando, sabe que mi amigo me contó. Se fue hasta el trabajo que era una distribuidora que está ahí en Lavalle y Colón, creo. Lavalle y Colón. Y él descargaba cajas. Entonces agarra y lo llamó. Dice, vení. Yo le digo, eh, ¿cómo andá? Y dice, no muy bien. Por otro día fuiste a mi trabajo a insultarme. No, en el partido. Es mi trabajo. Dice, yo soy árbitro. Yo trabajo de eso. Yo te voy a decir una cosa. La próxima vez que vos vayas, yo voy a venir acá y te voy a decir, eh, una palabrota. Sí, sí, sí. Bajá las cajas bien. Fíjate la boludez que estás haciendo. Fíjate que la caja la tenés que traer así, la tenés... Voy a hacer lo mismo. Si vos tenés derecho a decirme eso en la cancha, que es mi trabajo, yo voy a venir acá. Después si tu patrón se enoja, problema tuyo, eh. ¿Qué haces? Problema mío. Entonces, si entendiéramos eso, que es un trabajo más, si entendiéramos que es una persona, si entendiéramos todo este tipo de cuestiones, no pasaría esto. Pero no lo entendemos. Como sociedad estamos enfermos. Estamos muy enfermos. Es verdad lo que decís. Y aparte, yo estaba, mientras que vos hablabas, viendo o analizando situaciones que se podrían llevar a cabo para tratar de solucionar. Porque mucho de las quejas que hay, ahora voy al chat de vuelta, muchas de las quejas es la soberbia que dicen que manejan algunos árbitros para con los jugadores y que eso hace que, es como decíamos al principio, no hay justificativo, ¿no? Porque sea como sea, me parece que no hay justificativo. Pero uno calcula que los árbitros se forman, se instruyen y saben cómo manejar estas situaciones. Ahora, si no lo saben, bueno, estamos en problemas desde la formación también. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Voy al chat. Saludos a Pablo, abrazo grande, dice Marcos, Marcos Ezequiel, Marcos Ezequiel Palavecino. ¿Eh, Marcos? Y hablando de Palavecino, que estuvo, dejó varios títulos, no sé si lo viste al programa. Sí, lo vi al programa. Acá hay un mensaje muy gracioso, muy cómico, que dice, Palavecino, dame los números del Kini. Sí, esto haciendo alusión a que Marcos el pasado lunes dijo que estos hechos podrían volver a suceder. Pero bueno, lamentablemente, ¿no? Sí, es como decir, en algún momento un avión se va a caer. Sí, en algún momento un avión se va a caer. Y aparte pasó, yo digo que esto es un hecho aislado y no tiene que ver con, por ahí, la formación de los árbitros o con si dirigen bien o mal. Porque acá le pegaron un árbitro que es de primera. Y hace varios años que dirige primera. Hace seis años que Lautaro Bessia es árbitro de primera. Bien. Y se fue y volvió. Y las líneas son líneas que van a estar en la tabla de mérito, como Agustina Loss y Florencia Salguero. Es decir, a este partido puntual fueron árbitros preparados. No se está hablando. Después, el tema que vos decidiste, la soberbia. Es lo que yo leo en los comentarios. Sí, hay momentos que el árbitro cae en eso. Y lo he charlado con árbitros. Yo tengo muy buena relación con los árbitros. Y lo he charlado con algunos que por ahí caen en la soberbia en algún punto. La soberbia a veces tiene que ver con cuando vos sabés y el otro no. Entonces, yo veo muchas veces que por ahí se reclaman situaciones y el árbitro, en vez de explicarla de buena manera, caen en la soberbia como diciendo, me estás diciendo algo que no es así. Reglamentariamente es otra cosa. Entonces, hay veces que algunos árbitros, no todos, tendrían que tratar de explicar de otra manera. Pero a veces te la pasás explicando también. Claro. A veces también te la pasás explicando. Entonces, es complicado. ¿Está bien que caigan en la soberbia? No, no está bien. No está bien que caigan en la soberbia. Pero yo creo que todo ser humano, en algún momento, tenemos algo de soberbios. Puede ser. En algún momento lo tenemos. No sé cuándo, ni cómo, ni nadie lo va a hacer intencionalmente. Pero en algún momento lo tenemos. Y uno, yo a veces me pongo en el lugar del árbitro por el lugar que tuve, ¿no? Cuando vos sos relator, obviamente tampoco tenés hinchada, y yo relataba, por decirte algo, los Racing Ferro. Sí. Y hacía un gol Ferro y la gente de Racing me quería matar porque yo gritaba el gol de Ferro como si fuera hincha de Ferro. Y cuando lo hacía Racing me pasaba lo mismo con la gente de Ferro. Y entonces vos decís, vos estás haciendo algo por pasión, porque te gusta. Yo tenía la costumbre de no gritar fuerte el gol visitante. Cuando era visitante, cuando era el Iñer de Bahía Blanca, cuando era el Barado Bar de Plas. Claro, ahí sí. Claro, pero cuando eran dos de acá, a mí se me salía con la garganta gritando el gol porque yo era hincha de los dos equipos. Y hablo justo de Ferro Racing porque fue lo que más relaté. Alguna vez me tocó el Fortina, alguna vez me tocó Estudiante, pero lo que más relaté fueron esos dos. Y me pasaba eso. Entonces, por eso me pongo a veces en la piel del árbitro. Y ni hablar cuando iba de visitante. Las canchas de Bahía Blanca, las canchas de Mar del Plata. Tenía la costumbre de relatar con el vidrio abierto porque es mejor para la visión. Y me pasaba de todo. Bahía Blanca me salivaba. Recuerdo, recuerdo. A Marcelo Bernal le cayó en el lente porque usaba lente. Yo no usaba lente. Le mando un abrazo a Marcelo, se está mirando. Por eso, esas cosas nos pasaban constantemente. Y en ese momento nosotros somos el enemigo, el relator del equipo de Olavarría que va y si nosotros vemos algo que cobró en contra el árbitro del equipo contrario, somos los culpables de todo. Y no somos los culpables de todo el árbitro que cobró. Fue el árbitro que le erró o acertó. Y se la agarraban con nosotros. Pero pará, pará. Está bueno lo que explicás y yo comparto un montón. Pero te hago una pregunta que... Y esto va como periodista, ¿no? Porque has relatado un montón de partidos. Te ha tocado ver arbitrajes... No digo de acá a Olavarría, pero te ha tocado ver arbitrajes dudosos, vamos a llamarlo así, dudosos. ¿Te ha tocado como periodista o no? Te toca ver arbitrajes que vos decís... Por ahí pasa más afuera que acá, pero... Sí, te toca ver ese tipo de arbitrajes. Yo más allá del arbitraje por ahí que... Hubo un partido, no voy a dar los nombres, no voy a dar los nombres claramente, hubo un partido que fue en Bahía Blanca, en donde jugaba Racia con Bellavista, y a un jugador de Racing lo llama un árbitro en particular al vestuario, porque Bellavista estaba... Y a ver, y es algo que me contó el jugador, no es que yo lo vi y fui testigo de eso, lo llama el jugador que estaba de civil, porque no jugaba, tenía cuatro palillas en ese momento y Racing lo quería cuidar para las próximas instancias, y le dijo, usted está en clasificado, este equipo necesita los puntos para entrar en promoción, traten de no hacerse amonestar. No le dijo nada, traten de no hacerse amonestar, jueguen tranquilos. Le dijo todo, no le dijo nada, pero le dijo todo. Le dijo todo, sí. Y después el partido lo terminó ganando Bellavista 3 a 1, y vos ya relatás el partido, porque me lo contaron en lo previo, sabiendo que puede pasar de todo. Claro. Es decir, pero bueno, te vuelvo a repetir, yo no lo escuché, a mí me lo contó un jugador, después le tengo que creer o no a ese jugador. Después hubo un partido también que fue polémico, que fue en Tandil, un penalazo de Bertoja a Abán, ahora el árbitro Mazón. Ahora, estaba arreglado Mazón, y qué sé yo si estaba arreglado Mazón. Capaz que no lo vio el penal. Es decir, yo los de acá, con los que trato y con los que conozco y con los que veo en el día a día, pongo las manos en el fuego. Con los de acá pongo las manos en el fuego. A los otros no los conozco. Es fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Ponés la mano en el fuego? Sí, por los de acá sí. Bien, bien. Por los que dirigieron, por los que dirigen, y espero que por los que van a dirigir. Desde la camada que me tocó ver, te hablo de los Arusé, de los Juan Pablo Pompei, de los Carlitos Ripoll, desde los Néstor Amalric, desde los Luis Leari, desde ahí, vengamos para acá. Y empecemos con los Deber, con los Jara, con los Palavecino, con los Nicolás Moreno, con los Valentín Pompei. Y vamos más para acá, si querés. Yo por eso te pongo por todo en la mano en el fuego. Por eso sí, por los de afuera no, porque no los conozco. Pero tampoco puedo decir que Mazón ese día estaba arreglado. No lo puedo decir. No cobró un penal increíble y no, no cobró un penal increíble. Pero también vi, y siendo hincha de River, que un árbitro un día cobró un penal de Gago, que todos dijimos, el penal que hizo Gago cuando vimos la retención no fue penal. ¿Te acordás capaz que era la jugada? Sí, me acuerdo mucho de eso. Y bueno, y en el momento fue penal para todo el mundo, se largó con la mano, y después vimos que no le pegó en la mano. No, no, obvio, obvio. Pablo, ahora voy al chat, pero te dejo una pregunta para que la vayas pensando. Al ser periodista, ¿te ayudó o te complicó cuando fuiste presidente de la Liga? Ahora me lo decís. Voy al chat, porque ya estamos llegando a los 100, vamos, estamos ahí nomás. Yo tengo 96, ¿cómo estamos ahí? ¿Lo tengo actualizado? 97. 97, mirá, estamos ahí nomás. Si llegamos a los 100, sacamos el sorteo de la camiseta retro de Loma Negra. Saludamos a Claudia Mariel Montero, que dice, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por estar ahí del otro lado. También por acá se va sumando Débora Benítez, que ella dice que no es la solución parar el fútbol, sino sanción económica a los clubes, mano dura. Gerónimo Gallo también está mirando el programa. Gero dice que te deja un saludo, que sos un gran amigo y un gran dirigente, dice Gerónimo Gallo. Uno de los mejores árbitros que tuvo la Liga Olavarría y que bueno, decidió dejar en un momento, bueno, ahí tenés otro por el que pongas las manos en el fuego, decidió dejar en un momento estando yo en la conducción, no se lo pudo convencer, me acuerdo que tuvimos una reunión Juan Pablo, él y yo, y no, dijo, es mi momento, quiero retirarme, eligió el partido para retirarse y se retiró del arbitraje, me pone muy contento que haya vuelto a dirigir, porque volvió a dirigir Gerónimo Gallo, nos acompañó en la gestión haciendo todo, designando con el colegio y bueno, ahora decidió volver a dirigir y ojalá que le vaya bien porque, sí, sí, es un amigo Gero. Otro de los mensajes que va llegando, acuérdense, también está el WhatsApp abierto, para que puedan comunicarse 2284-3206-07, 32-06-07, si quieren también mandar por WhatsApp o pueden comentar ahí en el chat de nuestro canal de YouTube, en Derrabona TV y también en Canal 1. Hola, yo lo que veo es que hay árbitros que no están preparados y eso hace, ves que la gente tiene esa opinión, no sé por qué. Eso está perfecto, que consideren que no está preparado, está perfecto, pero una cosa es considerar que no está preparado y otra cosa es creer que está bien que los golpeen o decir, sí, pero no, no, pero no, no se le puede pegar a nadie. Exacto. que no están preparados algunos y me hago cargo también de nuestra gestión, que hubo árbitros que todavía no estaban preparados pero nos obligaba a meterlos en cancha por la cantidad de actividad que hay. Desgraciadamente o gracias a Dios, depende como vos lo mires, hay mucha más actividad. Vos tenés hoy mucho femenino, no solo en inferiores sino en primera, tenés más categorías de inferiores, tenés a Levine, y es un problema igual que tienen todas las líneas porque escasean los árbitros. Todas las ciudades, de hecho, estos chicos que dejaron de pertenecer a la asociación, que tienen una asociación aparte, hoy están dirigiendo en Villegas, en Tres Arroyos, en Bolívar y en Saladillo, si no me equivoco. Sí, lo decía Marcos el lunes pasado e incluso él bueno, hacía una comparación diciendo si somos tan malos ¿por qué nos llaman de otros lados? Bueno, porque no hay, no es porque sean buenos ni malos, es porque no hay. Ahora, vos me preguntás a mí, los árbitros de la barría son los mejores de la provincia y vos sabés que yo he recorrido. Sí, sí. Bueno, los árbitros de la barría, los de hoy, los de antes, son los mejores de la provincia. Me gusta, ahí tenés otro título, Federico, ahí tenés otro título, bien porque cambiamos la silla y se ve que esta también está picante, así que los árbitros de la barría son los mejores de la provincia. Pero que no te quepa ninguna duda, yo estuve cuatro años en Tres Arroyos, cada vez que iba, está bien, en aquel momento fue Juan Pablo en algún momento a dirigir, en la cresta de la ola de Juan Pablo, a dirigir algún partido de Huracán, fue en algún momento creo que César Alucet, bueno, no recuerdo algún árbitro más que haya ido, pero iban árbitros de la barría a dirigir regionales y cada vez que iba un árbitro de la barría, allá se hablaba del árbitro de la barría, se hablaba bien del árbitro de la barría, entonces, y vos vas a donde vas, al árbitro de la barría lo quieren, lo piden, lo piden al árbitro de la barría, entonces, yo no tengo duda que el árbitro de la barría es el mejor de la provincia, pero ninguna duda tengo de eso. Bueno, a ver, termino con el mensaje, bueno, considero que no están preparados y eso hace que los jugadores se enojen, la misma gente también y todo, lleva a todo, hay árbitros que se le va de las manos los partidos de inferiores y ahí es donde arrancan los problemas. Ojo, no estoy culpando a nadie porque lo que pasó no tiene justificativo. Si te pones a pensar, parece que cuando una persona se prepara para dirigir un partido, la persona que dirige el partido, el árbitro, pareciera que para mucha gente deja de ser persona, bueno, lo que decíamos, ¿no? parte del comunicado. Y por acá, uy, qué largo este mensaje, pero bueno, voy a tratar de simplificarlo. La solución de parar en mi forma de ver la situación no está buena. Pierden todos. Bueno, interesante para debatirlo también, Pablo, ahora. Clubes que no tienen ingresos, árbitros que no cobran su arancel y jugadores que frenan un fin de semana cuando vienen con un envión de dos fechas seguidas. Pero lamentablemente la violencia en las canchas va a finalizar el día que todos los entes, dirigentes, árbitros, hinchas, jugadores y seguridad tengan la capacidad de entender y de concientizarse de que no deja de ser un evento deportivo y a su vez de entender que los árbitros son además personas. Un árbitro se equivoca de la misma forma que se equivoca el 9 de errar un gol o de la misma forma en que el 5 erra un pase o de la misma forma de que el arquero pifia una pelota y se hace un gol en contra. Me tocó pasar por una situación casi similar y no se la deseo a nadie. Ojalá esa persona no ingrese nunca más adentro de una cancha y mucho menos tenga a cargo pibes en una institución porque no es ejemplo de educación. Saludos, el mensaje lo manda un árbitro, Brian Tiseira, que pertenece a la liga de Bolívar. Y en el chat, ¿cómo estamos con los números chicos? ¿Ya puedo lanzar el sorteo o todavía no? ¿95 o qué? ¿No podemos llegar a los 100, eh? ¿Cómo nos está costando llegar a los 100? ¿Cómo va Boca? ¿Me van diciendo cómo va Boca por ahí? ¿Los chicos ahí? ¿Cero a cero? Sí, ojalá, ojalá que cero a cero va Boca. Bueno, Vero, Vero se va sumando, Verito Fotografías, se va sumando. De mi humilde lugar, lamentablemente, me dan pena los nenes que siempre quedan en el medio de tantas injusticias del fútbol, conscientes o inconscientemente, no a la agresión, dice Vero. Saludos para Vero. Bueno, si no llegamos a los 100, lamentablemente, la soltaremos el otro programa, en el número 4. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya estamos llegando al mes de Derrabona TV con este streaming, donde queríamos hablar de todo, Pablo, no sé si lo has visto, queríamos hablar de lo bueno, de lo malo, ojalá que sean muchas cosas más buenas, lamentablemente, vamos tres y en dos tenemos que hablar de violencia, una pena, pero bueno, la idea es darle bola también mucho a lo que piensa la gente, que creemos nosotros que por ahí no son tan tenidos en cuenta y son los hinchas, los simpatizantes, bueno, y además de contar un montón de cosas que por ahí en algunos medios no se habla. Creo yo que por una cuestión de respeto, de no quedar bien, de que nadie se ofenda, pero porque a veces la realidad es dura, a nadie cuando te dicen la aposta, duele, ¿no? La realidad a veces es cruel, no siempre uno está de acuerdo con la realidad, siempre tiene su perspectiva y su visión. Por eso te preguntaba si como periodista te favoreció o te perjudicó a la hora de ser presidente de la liga, porque vos siendo periodista muchas veces hablaste de los clubes, de los dirigentes, bueno, de los árbitros y demás y después estuviste del otro lado. No, ni me perjudicó ni me favoreció. Lo que sí entendí muchas situaciones, a ver, estamos hablando de los árbitros, no es lo mismo para el periodista que para el dirigente. Vos como periodista te sentás en una cabina y una jugada que es claramente de amarilla a los 10 segundos vos como periodista decís le rola el árbitro, es amarilla. Como dirigente por ahí decís que no la saque porque se despelota el partido. Claro. ¿Me entendieron? Entonces, y esas cosas como dirigente pensás distinto. Pensás, ahora, ¿cuál es el pensamiento que tenés que tener? El del periodista. Porque es el reglamento es como tiene que ser. Así como, a ver, y no estoy hablando de una jugada como la de Advincula, que esa es roja a los 2 segundos y a los 92 minutos. Estoy hablando de situaciones en donde el árbitro tiene ese gris y ese gris vos como dirigente querés que lo use de una manera y como periodista querés que lo use de otra. No sé si me entendés. Sí, sí. Ahora, después, me pudo haber, yo desde el lado del periodista, ¿en dónde me favoreció ser presidente de la Liga? Que yo supe lo que critiqué más allá de criticar, creo, siempre desde el respeto en la Liga de Fútbol, mientras yo fui periodista, la mayor parte del tiempo fue Oscar Durán. Yo con Oscar Durán tengo una muy buena relación y cuando yo fui presidente de la Liga, yo lo llamé a Oscar Durán para charlar con él. Hubo tres presidentes antes que yo, mientras yo fui periodista. Y uno de esos fue Oscar Durán, yo aprendí mucho de Oscar Durán. Fueron Oscar Durán, Mario Paternó y fue Javier Frías. Yo aprendí mucho de Oscar Durán, aprendí mucho de Javier Frías también. Yo con Javier, que él es el que me da la chance de ser presidente porque él es el que habla con los clubes y los clubes dan el visto bueno. Hay una cosa que no me voy a olvidar que aprendí de Javier y Javier me decía sos muy apresurado. Pará, pará un poquito la pelota. Después, hay muchas cosas en las que no coincidí con Javier, pero me acuerdo de eso siempre. Él me decía pará, pará, sos muy apresurado, pará un cachito. Y a veces me enseñó a parar la pelota. Por eso aprendí cosas de Oscar, tuve más allá de no haber podido, yo quería sentarme una hora a charlar con Durán de la Liga y no lo pude hacer con Oscar, pero bueno, siempre cada vez que nos vemos, nos saludamos y hablamos dos o tres palabras. Te vuelvo a reiterar, de Javier es otro presidente del que aprendí también. Y ahora estás, no sé cuál será tu proyecto, tu futuro, qué hay en tu cabeza. Hace poco tiempo subiste una foto con colegas, conocidos, tiraste ahí como volvemos al periodismo. Digo, me imagino que es parte también de tu pasión, te has formado para eso y lo has hecho muy bien durante mucho tiempo. pero digo, si volvés al periodismo, ¿crees que te puedes jugar en contra de haber sido presidente de la Liga? Te cambio la pregunta. Sí, sí, seguramente. Volver al periodismo después de haber estado al lado del dirigente me va a jugar en contra, eso lo tengo clarísimo. Por eso yo sí tengo claro también que voy a volver al periodismo, porque me gustan los desafíos, entonces yo voy a volver al periodismo, pero se va a complicar mucho más ahora criticar al dirigente, porque yo estuve de ese lado, pero lo voy a tener que criticar cuando haga algo que a mí no me parece. Por eso es imposible que hoy vuelva al periodismo, porque yo hoy si tengo que criticar a los con quienes estuve sentado hace dos meses atrás y es muy difícil, por eso ahora la gente está bien que se pare el fútbol, está mal que se pare el fútbol, yo tengo una opinión formada, pero uno tiene que ser respetuoso ahora de las personas que están, porque a mí no me gustaba que se metan en las decisiones que nosotros tomábamos. Nosotros tomamos una decisión, vamos a suponer un sábado, el viernes a la noche, yo todos los sábados y todos los domingos me levantaba a las 7 de la mañana cuando llovía, por ahí la gente no lo sabe a eso, pero yo podía haber estado en un cumpleaños, podía haber estado en una cena familiar, podía haber estado en un casamiento un sábado a la noche, yo a las 7 de la mañana mandaba el mensajito al grupo de presidente, cuando el día venía, y me iba hasta las canchas a veces, a veces iba a la cancha a mirar, porque me decía, che, mirá, y veíamos las canchas y me comunicaba con las ligas aledañas, porque a veces estaba el viaje de por medio, es decir, entonces se tomaban decisiones a veces equivocadas, a veces acertadas, a veces equivocadas. Sí, las decisiones, cuando se toman decisiones pueden ser, o sea, una vez que decidís después podés ver si está bien o está mal, pero son decisiones. A nosotros nos tocó un fin de semana, fue gracioso. Yo lo, perdóname, porque hablaste de viaje, si no después se me va a ir, yo lo que me enteré, por ejemplo, que es muy complejo cuando se suspende una fecha, y sobre todo con el tema de los colectivos, como vos decías, porque de parte del municipio tienen cierta cantidad de viajes mensuales y donde vos suspendés el... Lo perdiste. Lo perdiste. Y después eso hay que... Bueno, eso me enteré hace poco y entonces digo, hay que ver hasta último momento. Por eso digo, hay veces que uno está para tomar decisiones y yo jamás, por ejemplo, jamás contesté en las redes. No contestaba en las redes. ¿Por qué? ¿Fuiste muy crítico? Porque me volví a lo... O sea, ¿recibiste muchas críticas? No y sí, no y sí. Tuve, creo haber tenido más a favor, ¿eh? Que en contra, me parece, pero bueno, pero sí, obviamente que tuve críticas. Y por ahí, nos pasó algo muy gracioso en fin de semana, sábado, viernes, obviamente, hablo con José Bellini, encargado de Fútbol Menor. José, ¿qué hacemos? ¿Jugamos o no jugamos? El pronóstico, lluvia todo el día. Este es el tema de los colectivos. Sí, nos tenemos que levantar a avisarle a los colectivos, avisarle a los árbitros, porque también hay otro tema. Si el árbitro salió para la cancha, le pagás media jornada. Claro. ¿Está? Se suspendió el partido, vos le pagaste media jornada. ¿Con qué le pagás? Sí, sí. Con plata de tu bolsillo y después la recuperás. Es decir, y tenés el viaje que lo perdiste, como vos decís, lo perdés. Perfecto. ¿qué hacemos? Suspendemos. Al otro día, un sol radiante. Nos queríamos morir. Claro. Pero bueno, el pronóstico era la lluvia. Eso fue el sábado. El domingo, estaba ese sol radiante del sábado y no había pronóstico de lluvia. Había actividad el domingo y no jugamos. Sí, jugamos, jugamos. Al otro día, llovió a rabiar. Y tuvimos que supender toda la fecha cuando ya los planteles iban, los árbitros, paramos todo. Y ya está. ¿Y qué? ¿Acertamos? No, le ramos de medio a medio. Era jugar inferiores y suspender primera. El pronóstico dijo otra cosa. Sí, sí, contra el clima no se puede... Y nosotros le ramos y obviamente, y después salen fotos y salen comentarios y salen... Nos pasó también en una jornada de femenino, hasta último momento ¿qué hacemos? Se juegan municipales. Pensamos en un montón de cosas. Las nenas que iban en bicicleta. Jornada de inferiores. Sí, sí. Las nenas que iban en bicicleta hasta allá, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que suspender antes que la nena salga en bicicleta. No podemos suspender cuando la nena salió en bicicleta. Entonces, la suspensión es antes. Y garugaba y yo, mirá, le largate a llover, dejate a embromar o cortala. Porque, es decir, estás como rogando que se largue a llover en serio o que se deje embromar el tiempo. Y una hora antes dijimos, no, ya está, suspendemos. Y suspendimos y estaba para jugar ese día. Se ponía a jugar. Hablando de críticas o de lo que pensaba la gente o piensa la gente de vos, de tu gestión y de lo que estamos hablando, estaría bueno si vos accedés a que la gente si tiene alguna pregunta para hacerte también que lo pueda hacer. Vos después elegís si contestás o no. Los vamos a leer. Bueno, están rápidos los muchachos para preguntar. ¿Qué tiene para decir de Marcos Palavecino, Palay? ¿Como árbitro muy bueno y como persona soberbio? No sé. No, a ver, no voy a hablar de nadie. No voy a hablar de Marcos con quien tengo, a ver, con todos tengo relación, con los árbitros, con los presidentes de los clubes, con jugadores. No voy a hablar de nadie en particular. Cada cual es grande para decir lo que tiene que decir. Marcos estaba fuera de la liga de fútbol. Cuando nosotros llegamos, él me pidió una reunión para, con su intención de volver, lo llamé, no debe haber tardado diez minutos en llegar. Yo las reuniones muchas veces las hacía en casa, la mayoría de las veces. Porque en la liga es más complicado. Estás reunido, llega uno, escucha. Entonces, generalmente, las hacía en casa. Nos juntamos, tardamos diez minutos. Le facilité una reunión con Juan Pablo Pompei y Daniel Cerdera, quienes estaban a cargo en ese momento, porque nosotros como mesa no teníamos ni voz ni voto en ese sentido. Yo no puedo hacer volver a un árbitro que se había ido con algún problema. Claro. Se juntó con Juan Pablo un ratito, solucionaron los temas y Marco Palavecino empezó a dirigir. No tengo nada que decir de él como árbitro. Los partidos, muchos partidos difíciles en la gestión de Jero Gallo los condujo Palavecino porque consideraba que era un árbitro capacitado para eso. Estando Juan Pablo, Pompei, recuerdo que le dio una semifinal o cuartos de final en cancha de embajadores que dirigió Bárbaro y a partir de eso se lo empecé a tener consideración en serio. Lo que sí tengo para decir de Marco es que un día le jugué una apuesta a ver si bajaba a los 100 y no se animó a jugármela. Después los bajó. Está mirando, creo. Hoy está más delgado. Pero bueno, no voy a hablar de las personas. Eso es lo que aclaro. Iván, Iván Leal dice Buenas noches, con todo respeto yo estoy en contra de la violencia aunque el pero ¿ves Iván? Aunque sin embargo creo que la línea muy soberbia para dirigir y es la segunda vez que inclinan la cancha para estudiantes. La última vez nos cobran un offside donde estábamos dos metros habilitados otro de los mensajes de Víctor Víctor Muravito Buenas noches, perfecto lo que dice Pablo un dirigente que toma decisiones acierta o no tomando el recaudo a las 7 am el árbitro toma decisiones en segundo se convive con el error abrazo grande Marcos que está mirando el programa dice llaman soberbia a decir la verdad una cosa de locos llegué a los 95 y no me ponen ahora Claro, no me ponen bueno, ya no estoy ¿qué quiere que haga? Está bien bueno, ¿cómo estamos con los conectados? porque yo tengo acá un poco desfasado 85 no puede ser no la sorteamos Fede si no llegamos a los 100 guardate ahí ya la publicaste al final me hace decir me hace vender pescado podri ¿se la merecen? bueno, entonces le decimos a la gente en el Instagram de Derrabona está la publicación para que se anoten por esta camiseta retro de Loma Negra que es tremenda me encanta cuando ustedes tengan la posibilidad de tocar esta tela no es una tela convencional es de la que cuando llovía pesa un par de kilos más pero es muy muy linda todo todo está muy bueno se tienen que ir a anotar ahí al Instagram de Derrabona van a tener tiempo una semana y el próximo lunes entre todos los anotados en el Instagram hacemos el sorteo saludos a Pablo un gran dirigente y un gran buscador de soluciones dice Celeste Gogorsa por acá un árbitro que hoy está en la otra yo le digo un árbitro hay muchos que dicen que se dice árbitra yo por ahí me parece que es así que es un árbitro que hoy está del otro lado de la asociación está justamente con los chicos que quedaron hoy fuera de la posibilidad de dirigir en la liga ¿qué opinas de eso? de que se hayan hecho dos agrupaciones que es una locura que tienen que estar todos juntos a mí me pasó alguna vez que quisieron hacer dos asociaciones yo tuve a ver muchas peleas con árbitros durante mi gestión por ahí no lo sabían o por ahí siempre se dijo que yo estaba del lado del árbitro por estas cosas por cómo opino del comportamiento que tiene que ver hacia los árbitros pero yo tuve peleas con árbitros esta en particular fue con Marcos Palavecino que quería armar otra asociación que fue lo que pasó ahora y le dije mientras te yo en la liga bueno armar otra asociación no porque ya hay no sé la cantidad de árbitros Marcos vas a seguir dirigiendo acá y él respetó él respetó pero fui de frente y se lo dije mirá esto es así mientras te yo acá esto va a ser así después vos querés una asociación armala pero no vas a dirigir en la liga después se frenó eso y terminó la cuestión para mí es una locura para mí es una locura que son los son los árbitros a ver hoy están los tres nacionales está Bessia está Lisandro Rodríguez y después son chicos que se están formando Emi Peralta Geron Abbas que son dos árbitros que para mí tienen mucho futuro Matías Messineo es otro de los árbitros que está en la asociación y después son todos chicos y cuando hablo de los tres nacionales son Agustina Loz Valentín Bombay y Nicolás Moreno después son todos chicos salvo Sipioni Alejandro Sipioni y Augusto García ellos sí han dirigido Primera después son todos chicos que vienen de abajo pero va a haber partidos difíciles va a haber partidos difíciles y necesitas estos otros necesitas los Deber los Palavecino los Nicolás Rodríguez no digo para que le saquen la uro a estos sino para que se vayan formando con estos árbitros grandes sí, sí es más o menos en sintonía de lo que declaró Marcos la opinión de Marcos el pasado lunes él decía eso de que era una locura de que árbitros con trayectorias se los haya no tenido en cuenta porque igual no a ver me preguntás a mí lo que pasó no sé lo que pasó sí hablo con todos obviamente hablo con protagonistas sigo hablando con presidentes no es que deje de hablar con presidentes sí incluso hablo hasta con los presidentes que no quisieron que sigamos porque yo separo me diste el pie porque justo iba para ese lado recién o sea esto es opinión personal escuchándote con la pasión con la que estás hablando por cómo te estás expresando por los mensajes buenos que están llegando al chat uno no entiende por qué no estás por qué no seguiste como como presidente de la liga porque te gustaba porque por qué por qué te fuiste qué pasó porque no ten la mesa dividida a ver hubo cuestiones puntuales en cuanto a lo arbitral porque siempre el tema termina en los árbitros hubo cuestiones puntuales en cuanto a lo arbitral en donde nosotros consideramos que las teníamos que manejar nosotros los presidentes no todos consideraban que ellos eran los que tenían que tomar esa decisión hubo una reunión bastante subida de tono en donde yo me hago cargo de lo que dije le dije que esas decisiones las íbamos a seguir tomando nosotros como mesa y que si ellos consideraban que tenían que ser distintos que busquen otro camino y ahí fue donde se llaman a elecciones y ahí fue no, no se llama a elecciones después tuvimos una reunión en donde me manifestaron que no no había ganas de que yo me vaya que querían mi continuidad pero bueno que querían algunos cambios les dije que charlando y consensuando todo pero imponiendo nada esa es la realidad y bueno yo vi que en esa reunión que fue un día martes no los vi tan convencidos inclusive yo ya había tirado un mensaje en mi grupo de que iba ese martes a decirles que me iba porque no a mí me gusta o sea más allá de lo que ellos te hubiesen manifestado vos ya tenías la intención de irte al ver la división sí pero los noté así como noté que algo pasaba que no todos me dijeron que querían la continuidad todos me dijeron no, no, no no queremos nunca pero viste cuando vos notás que no esto llamé a uno de los presidentes y le dije necesito que hagan una votación interna a mano alzada a mano alzada para ver qué quieren si yo veo que está dividido yo doy un paso al costado yo me no voy a renunciar yo no sé renunciar yo si me comprometo a algo voy a ir a fondo hasta el último minuto pero si me voy a bajar de la próxima la próxima no me presento si ustedes si yo veía que estaba dividido ya había ¿estuviste en esa votación a mano alzada? no, no, no no estuviste pero te enteraste sí, fue en la liga fue previo ¿te sorprendió alguno que haya votado en tu contra? sí, dos sin nombre no, no, obvio, obvio y se los dije a los dos por eso sin nombre pero se los dije a los dos y y bueno cuando cuando está la que vos te enterás pero pero te sorprendió porque a vos te decían una cosa y después hicieron otra exacto primero por eso y segundo porque consideraba que que estaban de acuerdo con con cómo veníamos claro de algunos no me sorprendió pues a ver hubo una elección anterior en donde terminó 10 a 3 sí, sí y obviamente uno sabía que quienes iban a seguir por ese camino uno ya lo sabía pero bueno de algunos sí me sorprendió nosotros mientras ellos estaban reunidos estuvimos charlando con 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 los chicos de la mesa y teníamos el dato porque también lo tenés al dato te van contando teníamos el dato que estábamos 6 a 6 y yo estaba en ese momento estaba con Enzo estaba con Abelardo 38 no sé por qué me vino Abelardo estaba con Dardo que justo había ido a buscar material de la selección y justo llegó José Bedellini y les dije 6 a 6 me voy definía la B la B era nuestra yo no tenía duda que la B era nuestra 6 a 6 me voy no pero falta la B no me voy porque yo no quiero una mesa dividida no le hace bien al fútbol no nos hace bien a nosotros o sea no quiero venir todos los miércoles a saber que 6 te están mirando y no te quieren adentro porque la realidad no es que no te quieran porque por tu persona no te quieren como dirigente no te quieren como presidente claro bueno sí 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 obvio sacando las cuestiones exacto las personales yo las saco sí 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 yo las saco bueno después nos terminamos enterando que no que fue 7 a 5 en contra que fue 7 a 5 en contra y bueno nos sentamos obviamente tomó la palabra un presidente de lo que yo sabía que que estaba lo nuestro creo por lo menos yo creo saber quienes fueron todos y y él me dijo mirá esto fue así 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 la decisión que se tomó es que haya un cambio de todas maneras si ustedes se quieren presentar se pueden presentar porque alguno por ahí sobre cerrado sin compromiso claro por ahí votaban de otra manera pero yo dije no no si es la voluntad de ustedes está perfecto que haya un cambio de conducción esa fue la razón cuando hablás de la parte arbitral tiene que ver con que algunos querían que esté se meta en la parte arbitral Arce y Gadea sí a ver yo había tenido una charla con Arce y Gadea yo lo veía Jero muy solo estaba muy solo Jero no tenía acompañamiento yo hablo con Arce y Gadea con los dos y le dije qué mano me pueden dar o qué mano le pueden dar a Jero Jero por cuestiones laborales él no podía ir los sábados a ver a los árbitros porque trabajaba entonces vos a quién tenés que ver al de primera lo vemos todo al de inferiores tenés que ver está bien yo voy siempre a inferiores a vos te consta porque voy a partidos inferiores nos hemos cruzado en los partidos inferiores voy siempre a inferiores a cualquier cancha y sigo yendo y yo sabía que el problema estaba ahí y Gero no podía corregir el problema si no estaba entonces en la charla que tengo con Ariel y con Marcelo les digo che qué mano me pueden dar pero desde afuera no desde adentro son presidentes de clubes entonces sí qué sé yo para ahí los sábados bueno y después surge esto en una reunión como que iban a estar adentro y le dije que no no estabas de acuerdo y no porque son presidentes de clubes yo no estaba de acuerdo después yo no estuve de acuerdo hoy está pasando y bueno si hoy están de acuerdo están de acuerdo pero yo no puedo estar en un lugar donde no estoy de acuerdo y bueno eso fue en definitiva lo que pasó yo los necesitaba para colaborar yo lo había hablado tanto con Ariel como con Marcelo pero bueno no se pudo dar gran programa el de hoy dice Martina Castro saludos para para vos bueno gracias a todos la verdad es que impresionante recuerden ahí meterse en el en el instagram de de Rabona que tenemos la la camiseta que está buenísima ¿la estás pasando bien Pablo? sí, bárbara no quería con un micrófono yo la paso bárbara viste, hablábamos lindo, lindo programa a mí me gustó aparte viene ahí la gente comentando vos fíjate que loco muchas veces pasa esto en los programas en vivo por ahí hoy somos menos porque obviamente está el partido de Boca ¿cómo va Boca? avísenme por favor ¿0 a 0 todavía? y sin embargo hoy me parece que participaron más que en todos los otros programas comentando y lo que felicito y agradezco es el tema del respeto ¿no? porque me parece que ha sido todo respetuoso para cerrar Pablo las últimas más que nada por una información que a mí me llega y que me llamó poderosamente la atención porque el actual presidente de la liga Mario Paternó declara que está tratando de solucionar muchos problemas que heredó cuando hablamos de que heredó estamos hablando de tu gestión y me llama poderosamente la atención porque él también fue parte de tu gestión entonces quería preguntarte si a vos también te llama la atención y por qué dijo lo que dijo si es que lo sabés sí, obviamente que todo te llega y está perfecto que intentes a ver si nosotros no fuimos es porque en el último tiempo debemos haber hecho mal las cosas eso está claro si no, no te sacan y está perfecto que Mario Paternó que hizo mal las cosas junto conmigo si estaba conmigo también hizo mal las cosas trate de solucionar los problemas que hicimos mal la que hice mal yo que hizo mal él que hizo mal Enzo Ruso que hizo mal Marcos Albano que hizo mal José Bellini que hizo mal Muyo Barrio Nuevo que hicimos mal todos los que estuvimos él también las hizo mal porque él era parte después esto sí quisiera aclararlo porque hay un tema muy espinoso y particular que es el tema Kevin Mariño sí, creo que es puntualmente por eso la declaración claro hay una situación que pasó que se pidió un favor en definitiva a la Liga para que Kevin pueda dar el curso nacional bien la verdad que no lo puedo comentar porque no era parte el presidente de la Liga era Javier Frías en ese momento sé que Javier dijo el visto bueno hizo el favor que quizás yo también lo hubiera hecho no estoy sacando merlazo de esto el vicepresidente era Mario Paternó claro cuando pasó esto cuando se autorizó era el presidente Javier Frías el vicepresidente Mario Paternó es decir si hoy está intentando solucionar ese problema es un problema que él generó yo la ligue de rebote que vine después y me encontré con el problema y tuve hasta diálogos con Kevin para tratar de solucionarlo y bueno después salimos de la Liga y él heredó el problema el problema que él mismo generó como vicepresidente de la Liga junto a Javier Frías que te vuelvo a reiterar hubiera hecho lo mismo seguramente seguramente hubiera hecho lo mismo pero de lo que sí estoy seguro es que no lo generé yo y por eso lo comento porque vos me lo estás diciendo si no ni lo hubiera comentado esto que está diciendo en este caso el presidente de la Liga es un problema que él generó no lo generé yo lo generó él está solucionando en todo caso un problema que él generó Mario por otro lado fue de los últimos 12 o 15 años de la Liga fue parte de todos todo lo bueno que pasó en la Liga durante los 12 o 15 años tuvo que ver Paternó todo lo malo también tuvo que ver Paternó si fue vicepresidente de Durán vicepresidente de Frías vicepresidente mío y presidente en dos oportunidades él estuvo en todas es decir que todo lo malo que se hizo en la Liga durante todo este tiempo es responsable Paternó y de todo lo bueno también es responsable Paternó clarísimo voy al chat de vuelta saludos a Pablo gran dirigente y amigo abrazo Adrián Deber soy Natalia Calegaro desde la suscripción de mi hija hola Nati fue la que mandaba el mensaje que había sido un gran programa que te dejaba saludos a vos otro también está la rusa Yuin desde Hinojo gran programa María Ángeles los dirigentes cambiaron a un presidente comprometido y ya se están arrepintiendo vos sabés que cuando salió en el flyer que ibas a estar vos alguien me dijo no importa quién le van a tener que pedir perdón a Pablo no importa quién pero alguien que es más alguien que es allegado ¿no? a la liga y a vos y a todos a todos los medios me dijo creo que le van a tener que pedir perdón a Pablo porque se equivocaron feo no sé si si te conoce pero esta persona pero me dijo eso siguiendo muy de cerca la gestión a ver si primero nadie me tiene que pedir perdón de nada porque a ver eso somos vos cuando estás en esto vos sos un dirigente y vos sabés que tenés fecha de vencimiento es así de clarito hay veces es mejor que vos te pongas la fecha de vencimiento y no que te la pongan en este caso me pusieron la fecha de vencimiento y está perfecto porque los dirigentes son los dueños de la liga los dirigentes de los clubes los presidentes de los clubes nosotros estamos para manejarla en el lapso que a mí me tocó que eso es lo que yo por ahí les planteé mirá mientras ustedes nos eligieron a nosotros nosotros la manejamos después si ustedes están en desacuerdo con la forma elijan a otro y está todo bien yo con los presidentes que decidieron otra cosa sigo charlando hoy charlé con algunos de ellos por ejemplo ¿te pidieron perdón? no 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 tiene nada que ver con que me pidan pero si por ahí están acertados con lo que hicieron por ahí ya había un desgaste esto es como todo tampoco estuviste tanto tiempo o sea para que haya cuatro años como presidente dos pero son cuatro años de nuestro grupo pero vos dijiste por ejemplo voy a volver al periodismo porque me apasiona me gustan los desafíos ¿volverías a ser presidente de la liga? sí sí, cómo no porque a veces viste que con más experiencia es otra cosa sí a ver yo volvería a ser cualquier cosa que me hizo feliz Eva a mí estar en la liga me hizo feliz y yendo a fondo en mis tiempos porque eso te lo puede decir cualquier dirigente el que me votó el que no me votó el que tuvo relación conmigo más allá de no ser presidente y haber tenido que votar porque fue dirigente o delegado el jugador a quien yo no tenía por qué atender pero a mí me llamaba un jugador y yo lo atendía el técnico me llamaba un técnico y yo lo atendía porque lo hice con pasión como hago todo en la vida yo no hago el periodismo solo con pasión o la dirigencia solo con pasión yo con pasión todo todo con pasión porque es como como me parece que se tiene que vivir si olvídate yo opino lo mismo por eso si yo volvería a ser dirigente si como no voy a volver a ser dirigente si pero volvería a ser periodista como no si si no más vale todo lo que me hizo feliz si llego a tener si llego a tener un plantel de 45 árbitros evidentemente algo pasó en lo dirigencial si llego ah estaba con el acento para si llego a tener un plantel de 45 árbitros evidentemente algo pasó en lo dirigencial en ese momento te suspendían por redactar mal un informe hoy no existe premio ni castigo buenas noches buen programa dice Martín a través del chat también que lástima que por la situación del partido de estudiantes y espigas se han afectado todo el resto de los clubes y las categorías de inferiores todos tienen que hacer autocrítica bueno acá hay un mensaje lo voy a leer tal cual los chicos lo van a seguramente a fijar para que para que todo el mundo lo vea también porque si no parece como que lo estoy diciendo yo pero está en el chat y bueno todos se harán cargo de lo que dicen Paternó está pintado ahora es un títere de Betili Paternó es la Burlitz del fútbol está con todos y es desastroso ojalá que Mario pueda venir también a charlar con nosotros para que vea que esto no es en su contra y que reitero antes de invitarte a vos Pablo nos parecía que teníamos que invitarlo a él por ser el actual presidente ante la negativa de no poder por cuestiones personales te invitamos a vos entendemos que muchas veces los medios que hablan es lo que hablábamos hoy temprano tanto como los árbitros o los periodistas muchas veces son mirados con la lupa y muchas veces piensan que lo que se dice acá se dice para perjudicar a un club a un árbitro a un jugador o en este caso a la liga y lejos de eso nosotros vamos a hablar y ojalá que pasen todos por acá ojalá que este ciclo dure muchísimo como presidente ¿te lo jaste alguna vez con Derragona? Sí, con Fede pregúntale Yo lo sé por eso te pregunto pero te contar a la gente ¿por qué? Pero más allá de esto nosotros nos debemos a la gente cuando somos dirigentes entonces me enojé muy feo con Fede le dije muchas cosas que me salieron de adentro aparte por una situación en particular que no importa ahora lo vi en una cancha al próximo fin de semana o al próximo no sé cuando lo vi de vuelta porque en ese momento estaba convaleciente del accidente me parece entonces ¿cómo? La rodilla la rodilla exactamente entonces por un tiempito ahora el primer fin de semana que fue a la cancha lo saludé como si nada hubiera pasado ¿por qué? si así por la crítica de la tele que va a angar con un periodista con el que me pelíe siempre y voy a dar su nombre ojalá esté mirando porque después con él con la persona ya sé quién vas a hablar a Carlito yo con Carlito pero ¿sabés las discusiones que tuve? ahora preguntale si hay una vela en una nota jamás jamás porque el tema es debatir si vos no estás de acuerdo con lo mío está perfecto está perfecto ahora yo jamás te voy a decir que era una nota te puedo decir que no si no pude en un momento particular por X razón pero este es el tema de hecho habla muy bien de Pablo y se los reitero a los que se enganchan recién que Pablo por lo que pasó ayer en el partido Estudiantes Espigas él prefería no estar para no hablar mal de lo que sucedió en hacer leña de árbol caído y sin embargo como nosotros habíamos publicado que él ya estaba y además entre nosotros sabíamos que la invitación había sido en la semana previa pero coincidíamos que la gente no lo sabía él vino igual o sea no se bajó de esta nota me encantan estos mensajes yo no sé si te incentivan o no pero Palai al lado de Paternó es grondona dicen por acá no sé si es bueno o malo no sé no sé si es bueno o malo el proyecto de la selección es algo extraordinario que empezó en tu gestión muy bueno muy bueno nos parecía que nos debíamos un proyecto de ese estilo y la verdad que valoro que esta nueva gestión lo mantenga bien la liga camina con Pablo y con José buenas personas excelente el programa dice Nico Di Lorenzo también por acá bueno la verdad que extraordinario la cantidad de mensajes y la charla me parece que es súper súper linda con respeto y hablando de todo animándote a contestar todo bien bien ahí recuerdo dos cosas y ya con esto te libero la famosa bandera sí no sé si la tienen chicos por ahí perdón que esto no estaba previsto pero si lo pueden buscar para que para recordar ahí les doy tiempo afectó no afectó cómo te lo tomaste cómo saliste de esa situación a ver en principio uno cuando cuando está dispuesto a meterse en este terreno está claro que te pueden pasar estas cosas yo tuve una de la política sí a ver yo no sé jugar a eso pero de todas maneras no sé jugar a eso pero por ahí sé contestar por ser periodista entonces yo me banqué una semana dos semanas tres semanas un mes un mes y medio que el presidente está para hacer choripanes y todo bárbaro después me tocó contestar y bueno yo cuando contesté contesté fuerte por eso está perfecto que hagan la bandera yo no lo hubiera hecho porque no soy no soy de ese palo no no yo jamás le hubiera hecho una bandera a nadie ni jamás se la voy a hacer pero ahora miró a los chicos porque no sé si la tenemos si la tenemos está ahí ahí va ahí va la pantalla la la famosa bandera donde te nombraban para ahí sin H por eso lo primero lo primero que hice que yo tengo un humor bastante dije no soy yo no tiene H pero bueno después lo he visto y y y tengo buena relación con el Tano y no pasa nada ya está ya pasó yo también me metí en el barro contestando entonces y a ver tenía razón en algo sí porque yo en ese momento en la declaración en el voy a tener una nota vos por ahí decís algo que no es lo que quisiste decir por eso yo cuando por eso yo hablaba de los comunicados viste de hoy temprano exacto no siempre es para mí la nota es mejor que el que el comunicado porque el comunicado queda a libre interpretación quedate re tranquilo y yo en esa nota que me la hizo Claudia Bilbao en algún momento dijeron se dijo que me había sacado de contexto no Claudia no me sacó de contexto de nada por eso lo aclaré yo dije lo que dije y dije que la liga no estaba preparado para los gremialistas lo que yo quise decir es que para prácticas gremiales porque de hecho en la liga hay gente que tiene que ver con el gremialismo y de hecho el gringo Betili que tiene que ver nosotros lo habíamos invitado a participar en la liga en la gestión nuestra después bueno al final pasó lo que pasó quedó al lado de paterno y ya está pero y hay gente que está en la liga que tiene que ver con los gremios yo quise decir otra cosa pero dije lo que dije entonces está perfecto y me banco la bandera y estuvo estuvo bien no pasa nada saliste saliste airoso digamos después pasó el tiempo viste como que va el agua va pasando debajo del puente y pasó tobellino paterno ¿por qué me dicen acá que hay una amistad que hay una relación? no, no sé yo tampoco sé desconozco yo no llegué nunca a tobellino tengo que ser claro yo llegué hasta hasta treuque que es el 3 de AFA vos lo tenés a Tapia tenés a tobellino y lo tenés a treuque treuque es una persona que tiene mucha relación con tobellino y es como que es la persona que filtra todo lo que tiene que llegar cuestiones que hubo que resolver que nosotros resolvimos todas con treuque y en la mayoría de los casos salieron bien sin ir más lejos que también se criticó esto fue el de los dos campeones recuerdo fue el de los dos campeones ¿qué pasó? se vino el tormentón que se vino una cosa que no había pasado nunca llegan Racing embajador y tenía que jugar la final ese día no había forma de conectarte con nadie no podías hablar con nadie ese partido se iba a jugar en estudiantes y y claro se suspende el partido no podíamos reprogramar Racing con con regional embajadores que se liban todos los jugadores porque los querían licenciar fin de año la semana de las alertas amarilla naranja se venía navidad se venía año nuevo ¿cuándo lo jugás? ¿cuándo lo jugás? ese día lo saben bueno mi mesa obviamente y lo saben los dos presidentes que son que eran en ese momento Mario Giacomazzo y Fernando Di Carlo lo llamé a Treuque le digo tengo este problema necesito dos campeones déjame verlo y bueno lo estudiaron por eso hay veces no necesitas ser amigo de Tapia o amigo de Tobillino o amigo de Treuque yo no soy amigo de Treuque no hablé nunca más con Treuque después que me fui a la liga pero sí tenía contacto tenía buena relación y me contestaban los mensajes ese día lo llamé y me tiré un mensaje siempre el respeto de tirar el mensaje primero y automáticamente me tiró el mensaje y dice sí es viable después creo que se dio en Bahía también que pasó lo mismo que se programaron dos campeones después a final se juega no es que no se juega la final después jugaron Racing embajadores pero yo no podía permitir perjudicar ni a Racing ni a embajadores porque si el partido se jugaba en enero embajadores no tenían ningún jugador y Racing estaba con el envión del regional con todos los jugadores acá entonces no está bien que se juegue esa final así si yo esperaba que pase el tiempo se le iban a jugar a Racing y embajadores ya estaba armado entonces era imposible jugar ese partido y que ninguno de los que uno de los dos no le saque ventaja al otro entonces se nos ocurrió eso y se resolvió por eso son como decíamos decisiones son decisiones y tuvimos el sí de AFA por eso yo digo no necesitas ser amigo de Tapia de Tobillino de Treuque de X no necesitas ser amigo necesitas tener buena relación tener llegada tratar de estar siempre en diálogo con ellos no solo con ellos sino con otros presidentes a mí muchos presidentes de otra liga me enseñaron te enseñan hay un montón de reuniones a las que no faltamos nunca en una reunión de esas de federación y yo esas reuniones de federación iba a aprender iba y hablaba con este y hablaba con aquel y hablaba con este otro para que me enseñen cosas ¿y qué aprendiste? de todo de cómo manejarte de todo si yo no vengo del palo del dirigente Seba entonces si yo no me nutro de ellos ¿de quién me voy a nutrir? yo lo único que tenía acá que eso gracias a Dios los presidentes me lo valoraron y creo que hoy me lo siguen valorando los que estuvieron a favor de que siga y los que no estuvieron a favor de que siga es que siempre me manejé con honestidad y transparencia siempre perjudicando a alguno alguna vez por alguna decisión y beneficiando a otro y después les tocaba al revés por eso nuestro grupo siempre se manejó con transparencia siempre siempre jamás sacamos el pie de la transparencia y de la honestidad en cómo llevar las cosas ¿le erramos? si un montón de veces le debemos haber errado llevamos dos horas prendidos desde las 8 la verdad que esto se pasa y quiero agradecerles porque están ahí no bajaron es más llegamos a los 100 ya buenas noches excelente programa dicen por acá bueno saludos para ellos y bueno me voy a quedar con millones de preguntas pero no te quiero demorar más ojalá que en algún momento volvamos a tener algún contacto estas te las quiero hacer pero si querés cortito así te libero cuando te fuiste cómo quedaron los números de la liga cuál es la situación económica de la liga cuando vos te fuiste no ahora porque no la sabes obviamente calculo porque a mí también me llegó el rumor de muchas muchas deudas de los clubes para con la liga y ya que hablamos de AFA de Tovellino y de TAPI y demás para cerrar tu opinión de las sociedades anónimas en los clubes que es lo que vos opinás mirá de los números hay una sola cuestión para mencionar se aprobó el balance entonces si los presidentes aprobaron el balance ya está no hay nada no hay nada de que hablar porque decían que muchos clubes o uno en particular debía debía mucha plata la liga y qué se hace a ver eso es verdad pero a ver cuando nosotros entramos en gestión ya viene había clubes que debían cuando salimos va a haber clubes que deben eso es así y hoy deben seguir debiendo el club debe es así es normal es natural vos por ahí decís tienen que estar tres meses y en tres meses si se pasan de los tres meses se los desafilia generalmente nadie se pasaba de los tres meses no era normal y ese club en particular que vos alcancé mención no es por afiliación es por pases hay veces cuando y que pasó también pasaba en femenino cuando se formaba un club un club nuevo de femenino que entraba a jugar este equipo particular y tenía que hacer todos los pases entonces vos no le podés cobrar todos los pases de una entonces pasaban estas cosas viene un club nuevo bueno llegaron clubes nuevos a la liga como municipal en su momento alguna vez lo habrá hecho cosecha mundial yo no estaba en la liga y bueno también cuando yo llegué a la liga decían que cosecha mundial quedó debiendo mucha plata no lo sé en la liga sí están los números como cosecha mundial debe plata pero la verdad que no sé quién la quedó debiendo cómo se quedó debiendo no tengo idea pero eso también tiene que ver con que se formó un club nuevo después no habrán podido pagar y te preguntaba lo de la sociedad apareció municipal y apareció colonia y cerro aparecen clubes nuevos sí en femenino el club ciudad de la barriga el club ciudad en el femenino y vos en el arranque obviamente le tenés que dar aire porque están arrancando y es de pases obviamente que sí hay clubes que cuando nosotros nos fuimos no sé si había algún club al día sinceramente no lo sé capaz que sí pero el balance se aprobó y eso es lo que vale y te decía para cerrar lo de la sociedad anónima porque bueno muchos clubes dicen que no pueden pagar porque bueno la situación está complicada y los números se disparan y es muy la frase popular es un club da pérdidas es lo que te dicen todos la solución algunos piensan que son las sociedades anónimas ¿qué opinión tenés con eso? mirá vos sabés que no no tengo ni a favor ni en contra yo lo que considero que si desde un club quieren funcionar como sociedad anónima que lo hagan si los socios se lo aprueban que lo hagan están en todo su derecho hoy la mayoría de los clubes se dice que están fundidos y que los tiene que ayudar AFA para subsistir entonces ese no fue el camino si están todos fundidos si es cierto que están todos fundidos salvo River y Boca que tienen otro tipo de publicidades y tienen venden jugadores a otra plata si están todos fundidos y bueno por ahí hay que probar este camino después si no funciona volvamos para atrás por eso no estoy en contra de la sociedad anónima tampoco estoy en contra de si quieren seguir funcionando de esta misma manera tampoco estoy en contra cada cual decide cómo tiene que funcionar su club siempre con la aprobación de los socios que son los dueños exactamente a ver vos sos hincha de Boca vos estarás de acuerdo o no con la gestión de Riquelme yo hablo por ahí con el hincha de Boca y la mayoría no está de acuerdo con Riquelme pero la mayoría ahora la elección salió en 70-30 eso te iba a decir pero bueno vos me decís no Riquelme y si saliste 70-30 hablando de Boca cero a cero ¿cómo terminó ahí el partido? ya debe estar ¿no? ya debe estar por terminar ¿terminó ya? ya está ahí bueno hay dirigentes que no les importa el fútbol de la barría solo quieren que les vaya bien a su club y nada más y siempre será difícil mejorar así dice otro de los mensajes bueno Pablo la verdad es que hablamos de todo me encantó la pasaste bien te sentiste cómodo esa era la idea Pablo Periodista sí ¿qué análisis haría de Pablo presidente de la liga y con esto cerramos no sé si lo tenemos a Gabo ya o ya está Gabo conectado después nos pegamos ahí nomás lo mato ¿lo matás? nada igual a ver el Pablo Palai periodista la verdad yo sé que sos sin cassette pero decime la verdad el Pablo Palai periodista no no era tan crítico sí criticaba sobre todo yo hablaba más de fútbol de lo que era táctico de esas cuestiones criticaba mucho a los técnicos peleaba mucho con los técnicos me acuerdo porque yo tenía que ir a cubrir los entrenamientos y muchas veces yo tenía una gran relación por ejemplo con Hugo Tenaglia a quien un día me acuerdo que Popa Pará me preguntó che Pablo vos estuviste entre arroyos ¿qué tal Hugo Tenaglia? si quería ascender traílo le dije yo tenía esa relación con Hugo Tenaglia excelente porque sabía que era un gran técnico ahora las dos veces que viene me peleé las dos veces porque él no entendía que yo le tenía que criticar las cosas que hacía yo me peleé nada más con técnicos con jugadores que con dirigentes me peleé poco con dirigentes por eso también después me permití ser dirigente yo siempre y también los jugadores que me escuchen van a decir este yo siempre estuve más del lado del dirigente porque el jugador viene juega cobra y se va el dirigente es hincha del club en serio el dirigente es hincha en serio del club y pone plata por el club entonces por ahí pasó una situación una vez en Racing y yo la comparto plenamente yo no estoy de acuerdo con los premios no estoy de acuerdo con los premios si yo a vos te estoy pagando ¿es para que ganes o para que perdas? entonces ¿qué premio querés? no estoy de acuerdo con los premios no digo que esté bien lo que pienso pero no estoy de acuerdo pasó una situación particular con un presidente de Racing que entró al vestuario y le dijo un jugador que estaba dice escuchame una cosa dice yo el pintor que tengo en casa no le dije que si pinta mal le voy a bajar le voy a pagar menos él tiene que pintar y él tampoco me dijo que si pinta bien le tengo que pagar un premio porque pintó bien tiene que pintar y bueno y es así el jugador tiene que jugar si el jugador cuando pierde y se va al descenso le devuelve toda la plata al club y se fue al descenso no le devuelve nada se va descendió y el que descendió fue el club y él se fue a otro lado o capaz que se queda en la B jugando ¿no? pero ¿por qué te tengo que dar premio por jugar bien o por ascender está estipulado? sí está estipulado y está sabido que es así pero no lo comparto así que el Pablo periodista no hubiese criticado al Pablo presidente bueno Boca va ganando 1 a 0 chicos ¿ya terminó? a lo último ah no me quemé por favor que esto va a salir en todos lados Jiménez ¿cómo está? Milton Jiménez bueno ahí tenés acierto de Román para los que lo critican no, no, pará no es acierto de Román Jiménez juega porque te ha lesionado Cavani sino todos los jugadores que compró Román son todos suplentes no, no en este mercado Zenón es la mejor incorporación de Riquelme de los últimos tiempos bueno claro todos vienen por si se lesionan pero bueno pero claro claro sí, sí saludos para Julián Figueroa que también está ahí dice dejá de llorar Seba gol de Boca 1 a 0 bueno, listo no quiero mirar más que termine ahí el partido gracias Pablo un placer de verdad igualmente bueno no sé vamos con aquella ahí arriba y dale un ratito pero un ratito chiquitito chiquitito y ya estamos con Gabo Foti el único periodista que estuvo en el partido Espigas Estudiantes para que nos haga un breve análisis de lo que él sucedió y bueno te quiero ahí prendido con el chat que te leo en un ratito nada más no nada más nada más nada más ¡Gracias!